Hola mis amores, como están? Espero que estén muy bien Como amanecieron Aquí con la duchín de café Espero que estén muy bien Después tiene un poco de calor, parece que va a llover Para que no se queme la agajadera de aquí Para que no se queme aquí la agajadera de la greca Yo lo pongo en el fuego mínimo Que no esté tan alto Que no esté tan alto el fuego Y poner la agajadera que quede en uno de los tubos De estos tubitos que tiene la pajilla No que vaya directamente aquí en el espacio donde sale el fuego Sino como en estas divisiones de la parrilla Que aquí, miren esa divisiones Aquí, ahí, ahí Que el fuego cuando suba Se aplaque ahí en el Aquí en esa área de la parrilla Porque si lo pusiste aquí en el área donde está el vacío El fuego le va a ir dando a la base llama para arriba Y el fuego va a alcanzar la agajadera aquí Y poner fuego bajito No poner fuego altísimo así Porque eso viene... La greca viene siendo como una olla, un caldero o algo Con un recipiente Que... Eso es acromado Eso hierve de una vez No es necesario que el fuego esté toda Con que tú pongas el fuego medio bajito Eh... Mira, yo con el café ayer Y eso no se calentó Y el café subió Y eso no... Y eso no... Ni siquiera caliente estaba Y el café subió Entonces, para que no se te queme la agajadera de... De la greca Lo pone aquí en el área donde está... La pasillita Y... Aquí la división Y... Y no sube el fuego muy alto Una almiguita La almiga le gusta el azúcar Y... 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 Te gustan esos recipientes Son bonitos Y prácticos . IZ IZ Y... Ustedes ven como sube Y no hay necesidad de ponerle la estufa La danilla alta No hay ninguna necesidad de ponerle fuego a toda Por eso es que se le quema la asa Porque es que le suben el fuego a todo Y la llama Llegan hasta Hasta arriba Y por eso se queman La asa, mire yo le puedo poner la mano Y no está caliente, mire Nada de caliente, no está caliente Y el café subió Y mire no está caliente, ve Hagan ese truco mis amores para que no se le quemen La agarradera a su greca Y ya subió, ve Mmm, quedó riquísimo Ay, ese café Santo Domingo Tiene un sabor Ay, me encuentro que Que el café Está saliendo como bueno Y miren aquí Un café no puede faltar Un pan Miren ese pan Miren como es suavecito Suavecito Yo hago esto, mire Mira lo que yo hago, mire ¿Quieren? Mmm Lictísimo Samore Estoy cocinando Aquí Estoy haciendo una ensaladita Porque estoy haciendo un locrio Estoy haciendo un locrio De pollo Y lo voy a acompañar Con esta ensalada Y esta ensalada es de lechuga Repollada Aguacate Cebolla Mayonesa Un chorrito Un chorrito de aceite Y un chorrito Y un chin de sal Entonces ahora lo voy a remover De vinagre Dije que era un chorrito A mí se me olvidó Si lo dije Pero vinagre también lleva Esos son los ingredientes Mechuga Aguacate Sal Aceite Sal Aceite Cebolla Vinagre Y el aguacate Que no se puede quedar Porque ese aguacate Ay, ay, ay Lo hacíamos el aguacate Y Ya no se termina mucho Porque no se le Le barasten los aguacates Y no se debaraten No se debaraten No se debaraten la Para que se encuentre Para que se encuentre Para hacer este aguacate Miren Miren acá Si hubiera Si hubiera Una pechuga pollo Uno le echa Esa es el aguacate Repollada Yo la corté Pequeña Y miren aquí Miren aquí Ay, mi aguacate Ay, mi aguacate Ay, mira Me encantan los aguacates Este me lo trajo Mi vecino Estos tres ahorita Y ese me lo regaló Muchachos Cuando fui al colmado Gracias, mi amor Adrián Mira tu aguacate Aquí en el meredito Tu aguacate No, no Mi aguacate Es bien Lo guardamos aquí Ahora Hasta que La El arroz Este Así El arroz Es un loco Que estoy haciendo Y el café Que falta Y el arroz Que se hace mucho Concon No rinde Y el arroz No Yo le hago así Para taparlo Le hago como salomita Lo tapo Y le bajo el fuego Para que no se quede Y ahí lo dejo Hasta Hasta que Si Este Lo vemos ahora Para ensergiñarle Como que Ahora vamos a fregar Porque Ya no se junten Trate Con la comida Cuando yo sirva Ya todo Todo este Todo este No haga tanto Trate Vamos a fregar Para cuando Yo ya termine Cuando vaya a repartir La comida Yo no tenga Tanto trate En el medio Vamos a fregar ¡Suscríbete! 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 asistar y así lo así dejo todo limpio está haciendo un calor terrible, hoy parece que va a llover porque está nublado y ahorita está llovinando estaba llovinando y así queda todo ahí limpio esto era lo que yo estaba viviendo miren donde me cayó agua que vergüenza ahorita le voy a dar a uno le pasan cosas a uno no sale de una vaina a uno le pasan cosas ay dios mío ay dios mío ay dios mío déjeme decirle este show este show porque es un show uno nunca te escapa de una vaina yo eso lo he organizado ahí déjeme poner esta mascarilla mira ahora eso ahí vivía llenecito de eso vivía ahí con decoración yo tenía una decoración guindando ahí lo que van en la llave y miren miren ahora este es el puesto de mascarilla porque ya ustedes saben que ahora las mascarillas son parte de la vida de uno dios mío a lo que hemos llegado dios mío pero ten misericordia ayúdanos a salir de esto dios mío a rebasar eso y que me digan ya hay una solución que uno no tenga que vivir con eso ahora el resto de su vida con una mascarilla como que mira ahí mi gente no sé hablar déjeme poner déjeme ponerlo así nada más para que ustedes me vean la cara para mi hijo es no es que estoy bonita estoy feísima pero déjeme decirles déjeme ver lo que tengo mira aquí miren mi gente de antes lo que llevaban los marigones eran los caballos y los animales los caballos y los animales tienen que estar riéndose de nosotros acá alcajada burlándose así cada vez que nos ven con esa mascarilla porque los que parecemos animales ahora somos nosotros eso da pena cuando uno va a bajar pueblo allá abajo el pueblo y usted va en la calle caminando todo el mundo con mascarilla se siente como un pueblo en cadencia como un pueblo eso da pena yo el otro día yo he ido dos veces y yo después que comenzó la coronavirus y yo he quedado miren cuando usted va para ahí abajo eso se siente una cosa rara se siente feo como todo el mundo como acarilla todo el mundo eso es terrible a lo que hemos llegado le digo yo que los animales tienen que estar riéndose de nosotros ya los animales no son marigones vamos a poner eso con nosotros y me enseñarle esto para poder hacerle el cuento mira aquí yo compre mi ecoba de ramos ecoba de ramos tan cara a cincuenta pesos esa escobita eso se llama carga agua esa escoba se llama carga agua pero déjenme decirle déjenme sentarme aquí para hacerle chiste porque para mi es un chiste yo me río yo me río de todo eso ay dios mio miren yo fui al gormado para comprar la cosa de la comida cuando como para el gormado compro mi comida compro mi cosa lo que voy a necesitar los ingredientes porque yo compro el gormado cuando como para mi gormado que estoy relajando con el muchacho con Daniel que yo siempre voy relajando y ya yo compre el día llegado con esas escobas varias y le digo yo le compro una le digo porque yo la necesito yo estaba barriendo con una escobita de guano que de que se mojan se dañan cuando cojo la escoba que yo compro lo que yo necesito que yo vengo para acá para la casa tú sabes lo que me pasó para uno el gormado queda como alto y para ustedes bajar bajar al suelo a la acera tiene un escalón cuando yo bajé yo andaba con mi niño cuando yo bajé abajo para yo ustedes supieron me di un explotón ay dios mío pero uno uno está bien ahora y se puede hasta matar verdad que a uno le pasan cosas a uno le pasan cosas en la vida me di ese explotón mis amores miren caí ahí arrodillada en el suelo y las muchachas fueron a agarrarme ayudarme y Daniel salió corriendo para papá a uno si le pasan cosas ¿eh? uno también ahora y de repente uno no sabe si se va a morir caí yo de rodillas no bro yo te digo a ti eso sí que a mí me dio una risa a mí me dio con reírme y me dio con risa eso pero yo me he reído ¿saben por qué? porque no me había golpeado que si yo me había golpeado yo no me río pero eso me dio risa eso me dio para reírme y yo estaba y Daniel salió corriendo a a socorrerme ay Dios mío pero mira señora no le pasan cosas gracias a Dios que no había mucha gente para que me vieran porque no me iba a matar la vergüenza me iba a matar la vergüenza porque ya ustedes saben ay Dios mis amores yo no sé ahora vivo con una ojera yo yo estoy durmiendo tarde yo me estoy acostando tarde vivo con ojera yo voy a ver si si me pongo algo o o huelmo yo antes dormía de día ya no vuelvo de día ese caldero me da vergüenza Dios mío y ahora que vive lloviendo para uno lavarlo me da vergüenza verlo así tan curtido ay si es a uno si es puerca mira que caldero mira como tiene ese caldero eso fue que se me fue el gas eso fue que se me fue el gas y todo fue que terminara terminar de cocinar en un anafe yo cocino en un anafe se me va el gas yo no cojo esa yo 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 cocino en un anafe yo me pongo ahí lo último que yo hice en un anafe caldero fue se me fue el gas y yo cogí y me puse allá delante busqué tres piedras una mujer que se crió en un campo con su abuela voy a ponerme a a esperar que marido mío venga que le venga a echar el gas me fajo porque miren uno lo que quiere es salir de esto ya agajé puse tres piedras tres piedras allá afuera porque para que lo que hay más piedras y puse tres piedras y fui para ese monte que ustedes ven ahí ese solar vacío fue allá y agarré mi amor y mandé a los muchachos a buscarme palos secos me buscaron dos o tres palos y agarré y hice un fogón un fogón una mujer que tiene tanto cuando tosí en un fogón hice mi fogón y terminé de cocinar gracias a Dios que decía a ver era ¿qué ustedes hacen? Dios quiera gracias a Dios que era era como huevo frito con no me acuerdo si era un moro de guandule hice mi moro hice mi moro tubo y luego freí los huevos y comimos está riquísimo porque ese humo le va como un sabor especial a la comida no es que ustedes me van a ver a mí bregando con candela todo el tiempo cogiendo porque a mí los ojos se me llenan de lágrimas y se me ponen los ojos al lado y se me ponen así como gritando ese humo pica pero yo cocine pedí de la vida cogí una 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 tapa a soplar y ahí estaba él no tuvo mi comida yo lo hice en el campo se cocinaba en leña la mujer no se atreve a agarrar y ponerse con leña y vaina usted no va a ver una mujer de que hay afuera o en su casa algunas la mayoría mírame la olla yo me pongo usted y una vez se me quita ay mira estoy enseñando a mí que me diga gracias a Dios ya me está sanando eso sí me dolía entonces entonces no nos va a ver a una mujer en un paque quitando hierbas ensuciándose la uña y que pasan con la hierbita y el paque eso no lo va a ver usted eso ya no hay mujeres que van a hacer cosas así y ellos si la hay es muy poco sensación de hablar con ustedes que espero y les guste y yo estoy hablando para ellos hasta que yo no le ponga un muñequito a eso ahí alante en esa parte que yo le ponga como un muñequito que yo me haga la idea de que estoy hablando con ese muñequito ahí no se va a acabar de yo estar mirando por ahí a los loqueteados de estar mirando por otro lado pero yo lo voy a hacer ya ustedes saben mis amores lo vemos ahora ya yo fregué ya yo comí ese loco quedó riquísimo y esa ensalada quedó buenísima sabe a buena la lechuga coge todo el sabor del aguacate con esa mezcla de mayonesa a su maní con las altones que tú estás gorda yo haga mis amores miren la comida de hoy miren la ensalada que rica está sabe a bien buena sabe rico con el arroz sabe bueno también miren miren arroz también bueno para los que estén comiendo a esta hora demos gracias a Dios por el pan de cada día que no va no va no va no no Gracias por ver el video. 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 Gracias.